Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy El video de hoy se podría catalogar como un documental Lo he titulado Con Inspiracy Porque durante varios meses o años He ido haciendo investigaciones que al juntarlas Se ve claramente lo que para mi es mi apreciación personal Es una conspiración Y lo que quiero hacer para la comunidad que he creado a través de Cryptonomy Es alertarlos de lo que está pasando, mostrarles las evidencias, mostrarles la información Cada uno de ustedes sacará sus propias conclusiones Pero para mi es claro y rotundo que así como en el mundo real que conocemos en la economía Hay un dueño y señor de la economía global y mundial Que está orquestada por la FED Que han creado el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial Ese mismo esquema que vemos en el mundo real Que se ha replicado y se ha mantenido desde el tratado de Britain Goods Y ya ha mantenido esa hegemonía y ese poder y el control de la economía mundial Lo quieren hacer dentro del mundo cripto Quieren controlar el mundo cripto Y la empresa detrás de esto no es ninguna otra más que BlackRock Por eso en el thumbnail del video está Coinspiracy, BlackRock es el artífice de todo BlackRock controla Circle Y Circle es la compañía que está gestando todas las operaciones para hacerse con el control del espacio cripto Lo único y el arma con el que piensan hacer todo esto es la stablecoin USDC O con lo que ya lo están haciendo USDC es el arma con el que se está gestando toda esta conspiración He recopilado las fuentes de información, se las dejo en la descripción del video Hice como un pequeño PDF para que esté toda la información concentrada ahí Este es un video que va a ser un poco denso, va a ser un poco extenso Pero el que quiera entender para dónde va el mercado cripto Es importante que lo vea completo y se queden hasta el final No olviden suscribirse, darle un like, activar la campana, notificaciones Y compartir esta información con todas las personas que usted conozca y tenga a su alrededor Y más del espacio cripto Porque esta información lo puede cambiar todo o ya lo está cambiando todo Y lo está cambiando todo a favor de unos cuantos, de solo unos pocos Y nos quieren hacer seguir creyendo que estamos o que podemos ser ajenos O evitar ese tipo de controles y no BlackRock lo que quiere es controlar absolutamente todo el mercado cripto Y el arma con el que lo van a hacer o ya lo están haciendo es USDC Entonces empecemos BlackRock y Goldman Sachs colocaron las bases para crear a Circle Y Circle es la dueña y señora de la stablecoin USDC Con la cual ya han logrado permear la mayoría de las principales blockchains Y así como al igual que Tether no tienen un claro origen de los fondos del market cap que respalda esta stablecoin Circle es más maquiavélica aunque que Tether Porque quiere apoderarse de todo, quiere controlarlo todo como lo ha hecho BlackRock En el mundo financiero tradicional o en las finanzas tradicionales ¿Quién fundó Circle? Jeremy Allaire y Sean Neville Fue fundada en el año 2013 Para que ustedes tengan esta percepción Esta startup Startup arrancó con 9 millones de dólares de fondos Estos dos individuos o estas dos personas Han sido relacionados con el crecimiento Consolidación, posicionamiento de empresas que luego las venden y se van Sacan el producido y las dejan tiradas Entonces ya tienen estos antecedentes Les repito, toda la información que les comparto en este video Es susceptible de que usted la crea o no La investigue, la consulte, la ratifique Yo les dejo las fuentes La interpretación es a cada cual de ustedes La interpretación que quieran hacer Entonces como les decía Aquí lo primero que logró hacer Jeremy Allaire y Sean Neville Fue influir en el tamaño del bloque de Bitcoin Miren como empezaron a hacer las maniobras y los manejos Cambiando el tamaño del bloque de Bitcoin Podían ir escalonando a la moneda Stablecoin USDC Para irla metiendo en otras operaciones En todas las blockchains posibles que manejen contratos inteligentes Entonces esto lo lograron en el primer debate que hicieron Del tamaño del bloque Para poder llegar a hacer más transacciones por minuto Eso fue en el 2005, en diciembre 2 Y a través de BitPay Que el fundador de BitPay También es miembro de Circle Y de esta fundación Lograron hacer eso Lograron aumentar el tamaño del bloque Para que no se creara ese cuello o botella Por el número de operaciones por minuto Que podía ser la blockchain de Bitcoin Aquí empezamos a ver Cómo Circle fue construyendo una visión global Gracias a las inversiones de Goldman Sachs Y a los enormes aportes de BlackRock Que realmente no es que sean aportes El que está orquestando los hilos detrás de Circle Siempre ha sido BlackRock Pero hacen ver todas estas noticias Como para que no quede la evidencia De que desde el comienzo Le inyectaron enormes cantidades de dinero Que como ustedes bien lo saben No tienen que trabajarlo Ni crearlo Sino lo crean de la nada Lo crean absolutamente de la nada Y es como si yo tuviera una impresora Para imprimir dólares Y me fuera a comprar Bitcoin Imprimo todos los dólares que quiero Y voy y compro todo el Bitcoin que quiero Es así de literal Entonces el Digital Currency Group Es gestionado A través de los hilos invisibles de BlackRock Y ellos controlan a Coinbase Controlan a Abra la billetera Controlan a Ripple Controlan a Coindesk O son los dueños de Coindesk Controlan a una parte de Grayscale Y de ahí para adelante Nasdaq Mastercard Etcétera Etcétera La invitación es a que ustedes Indaguen por sus propios medios Vayan buscando Corroborando las fuentes Y vayan llegando Hacia sus propios Hechos congruentes Que hablan por sí solos Luego de esto El Fondo Monetario Internacional Se dio cuenta Del poder que tiene El mundo cripto La blockchain Y la enorme atracción Que estaba generando En todo el mundo Los seguidores Que estaba creando A nivel mundial El crecimiento exponencial Y diametral En el número de billeteras De Bitcoin Y de otras blockchains Como Ethereum Como Solana Entonces ellos se dieron cuenta Que la recepción De la comunidad Por este tipo de tecnología Era fundamental Y había que meterse ahí Y llegar a controlar Christine Lagarde Que es la Pues la directora Del equivalente De la FED Pero para Europa Esta Es una pieza clave En todos los movimientos Que se han venido dando En esta conspiración Coinspiración En esta conspiración Entonces Ya vieron Que el Bitcoin Es el oro digital Y van a querer Convertirlo En la única Moneda De almacén De valor Importante Reconocida Y mundial Van a Quieren El objetivo Principal De toda esta Conspiración Es convertir Al Bitcoin En el refugio Y en el almacén De valor Por excelencia La cadena O la blockchain De Ethereum La red de Ethereum Ha sido Elegida por Circle Como La blockchain Por excelencia Por la seguridad Que tiene Y por La tradición Que tiene Y por ser La segunda En todo En el ecosistema Cripto Entonces Básicamente Lo que ellos Han hecho Es invertir Invertir Cada vez Que pueden Invierten Enormes sumas De dinero Para ir Controlando La red De hecho El mismo Vitalik Buterin Ya Ya ha dicho Este año Dijo hace poco En uno de sus Congresos Que Circle Ya podía Controlar Todas las Bifurcaciones Futuras De la blockchain De Ethereum Debido al Músculo Y al market cap Que han invertido En la red La fundación Centre Está conectando A cada persona Cada mercado Cada servicio Financiero Cada moneda A un todo Ellos quieren Centralizar El control Recordemos Que Coinbase Ya es Propiedad De Circle Al igual Que Poloniex Ellos han venido Creando Este monopolio Para poder Controlar Y ser actores Determinantes En los hilos Y en la dirección Del mercado Cripto Circle Lanza La stablecoin Y miren El crecimiento Que ha tenido Y USDC En apenas Cuatro años Y medio Más o menos Cuatro años y medio Es lo que lleva Esta moneda Esta stablecoin Perdón Y Justin Sun De De Tron De la red De Tron Se hizo pasar Porque esto es Básicamente Un teatro Como el Comprador De Poloniex Pero realmente El dueño De Poloniex Es Circle Aquí vemos También Que Los principales Ejecutivos De Circle Son los Cofundadores De Una firma De Crypto Trading Llamada CMS Holdings Para los que Quieran ahondar Un poco Sobre esta firma Ellos Son Los creadores Y los fundadores De Ciertos Productos Servicios De inversión Basado en Cripto Pero a nivel Macro Esto es para Empresas Y fondos De inversión Gigantescos Que Manejan Billones De dólares Y lo que Quieren hacer Con esto Es Usando EOSDC En protocolos DeFi Como Compound Como Curve Como DGDX Hacer lo mismo Que estaba haciendo Algunas De las De los portales De inversión Como Aquí lo vamos a ver Más adelante Como Lo que le sucedió A las Diferentes Plataformas De inversión De staking Como lo es Bueno Se me escapó Ahorita el nombre Ya Ya lo recuerdo Y se los Refresco Sigamos acá Entonces Entonces Coinbase Invierte Dos millones De USDC En protocolos DeFi Como Compound De X Para manejar Las rentabilidades O los APY Del mercado DeFi Manipulándolo Y miren que Están utilizando Los principales Decks Descentralizados Valga la redundancia Como lo es Compound DGDX Y Curve Y aquí es donde Se gestó El ataque Que le hicieron A la stablecoin De luna Y ya van a ver Ustedes Como El market cap De USDC Se incrementó Sospechosamente Casi en el Mismo monto Que decreció El market cap De USD La stablecoin De luna De Terra luna Aquí vemos Que en El foro Mundial De Davos Este Jeremy Pronuncia Que Se tiene que hacer Una Moneda digital Del banco central Por sus siglas CBDC Y esa S Es que es Sintética Y quieren hacer Estas monedas Sintéticas Para cada moneda Fiat Que exista Entonces Un sintético Para el dólar Un sintético Para el euro Libras terlina Etcétera Etcétera Entonces Las stablecoin Básicamente Se convirtieron En la base De la pirámide Del sistema Monetario Internacional Y ese es el futuro Que Circle Quiere Para el mercado Cripto Quieren hacer Lo mismo Que cuando En el tratado De Britain Goods Se estableció Al dólar Como la moneda De curso legal Mundial Y global Con la que se podía Con la única Que se podía Comprar el petróleo El café Etcétera Etcétera Aquí lo quieren hacer Con las stablecoin Para poder manejar Esa moneda digital De un banco central Entonces En el foro económico Mundial Se ha tocado Estos temas Y colocar las monedas De los bancos centrales Digitales Como la base De la pirámide Que quieren construir Y aquí Aquí vemos Como el crecimiento Del market cap De USDC Fue diametral A partir de esto Entonces Ustedes pueden ver Que Para Junio Del 2020 El market cap De USDC Era apenas De 928 Millones De dólares Y miren En lo que está En este momento Bueno El 23 de junio Llegó a 55 billones De dólares De market cap USDC Ustedes lo pueden Consultar Dentro de coin market cap Coin paprika Coin check up Coin yeko Cualquiera De los concentradores De información Para ir validando La información Que cito Y voy Presentando Y contándoles En este video USDC Como les decía Hace un momento Se ha permeado Las principales Blockchain De tercera generación Como lo es Solana Como lo es Algorand Como lo es Ethereum Y vemos Por ejemplo Al consultar El Block Explorer De Algorand Para Para Este Token O la El ID Del token De USDC Dentro de Algorand Y vemos Que tiene Un total De market cap De 18 billones Miren El poder Que Que han ido Concentrando En estas Blockchains Que tienen Gran crecimiento Que se han empezado A destacar Por su seguridad Por su Interoperabilidad Por su escalabilidad Por su bajo costo Por el número De transacciones Por segundo Etcétera Etcétera Y las han ido Permeando Y las han ido Absorbiendo Y las han ido Inyectando capital De mentiras Porque es un capital Que nunca existió No lo trabajaron No hubo Un producto Un servicio Que lo creara Sino ellos lo crean De la nada A través de BlackRock Y el uso De la banca mundial Goldman Sachs Y BlackRock Pueden crear dinero De la nada Como ya lo hacen Los bancos Con la reserva Fraccionaria Aquí entra Otra tercera institución Llamada Centre Consortium Consortium El Centre Consortium Fue Utilizada O creada Por David Pott Quien fue Su CEO Desde que inició Ahorita ya no está En Centre Consortium Está directamente En Circle Y ahí Utilizaron Al CLS Que es como Un Un gran Banco Papá El gran hermano Que permite Hacer transacciones En stablecoin De USDC Entre los diferentes Bancos A nivel mundial Por miles De millones De dólares Por día Esto está generando Una enorme Masa monetaria Para que ellos saquen Utilidades monstruosas Y ya las van a ver Entonces aquí El El CEO De Centre David Pott Muestra como A través de De esta institución Centre Lo que han querido Es venir a Implementar Regulaciones Para Las stablecoins Entonces Mucho cuidado Que el principal Mensaje Que les quiero Que les quede En este video De hoy O en este documental Es Las stablecoins Son de mucho cuidado Ya están reguladas Recuerden que Con Tether Ya han congelado Billeteras Han devuelto Transacciones Han Embargado Cuentas Han Criminalizado Personas Han rastreado Personas O sea La stablecoin No es Descentralizada No es Anónima No es Un almaceno Refugio De valor seguro Y eso pasa Con Tether Como con USDC Ahora Otro aspecto Importante Que Hay que tener En cuenta Aquí Es que La fundación O Esta empresa Circle Tuvo un crecimiento De 440 millones Por parte De BlackRock En este año Que se inyectaron Para Supuestamente Mejorar Y crear Nuevas Tecnologías Nuevas Funcionalidades Nuevos Servicios Pero Esto realmente Lo que les permite Es Como se los decía Hace un momento A través de CLS Hacer Préstamos Multimillonarios Ofreciendo APYs Brutales Igual que lo que Le sucedió A Celsius Celsius Era la Empresa Que se me olvidó Hace un momento Que ofrecía Esto Ofrecía APYs Altísimos Y entró En bancarrota Osea Que va a pasar Con CLS Que está haciendo La misma figura Que Celsius Pero con cifras Exorbitantes Porque no son Inversionistas Normales Los que están Colocando Su liquidez Ahí Sino son Megacorporaciones Fondos de inversión Etcétera Entonces Celsius Entró en este esquema Y se quebró Al caer el mercado Es lo mismo Que le va a pasar A A este tipo De prácticas Que viene realizando Central Consortium Ahora Las stablecoins Como se les dije Hace un momento Pónganle mucha atención Yo tengo un video En el canal En el que explico Que el market cap De las principales Stablecoins A excepción De la BUSD De Binance Están respaldadas Por bonos Del tesoro De los Estados Unidos Incluyendo A DAI Y esto es supremamente Riesgoso Porque muchos Hemos puesto La fe En las stablecoins Y ponemos nuestra confianza En las stablecoins Y las stablecoins Están para manipular Al mercado Al igual Que el Ripple Que es una moneda De la banca mundial Entonces Mucho cuidado Con esto En En Hay que prestarle Especial atención A las más Usadas Stablecoins Yo en este momento Confío Más En la BUSD La stablecoin De Binance Y La USDP De Paxos No más Porque son Son Stablecoins Que No están respaldadas Por Tether Ni USDC Ni bonos De la Reserva Federal De los Estados Unidos Ni nada de eso Entonces Ojo con el Market Cap Que respalda Las stablecoins Y las que ustedes Están Confiando Y usando Ahora USDC Ha consolidado Perdón Reservas De dinero De esta manera El 80% De su Market Cap Son bonos Del Tesoro De los Estados Unidos Si Estados Unidos Está quebrado Su nivel de deuda Es superior A más del 150% De su Producto Interno Bruto Ustedes creen Que esos bonos Valen algo Ustedes creen Que ese respaldo Es real Sirve para algo No sirve para Absolutamente Nada Este manejo Que está haciendo Circle A través de este Operador CLS Les produce 100 millones De dólares De ingresos Cada mes Pasivo Calculen eso Se están volviendo Absurdamente ricos De esta manera Es lo mismo Que hace La Reserva Federal Imprimiendo dinero Y prestándose A los bancos Y cobrándoles Interés Por un dinero Que no existe Y que lo crean De la nada Y OSDC Es El Segundo negocio Más grande Después de BlackRock Por decirlo De alguna manera En transacciones Y han creado Las SPAC Que son instrumentos De inversión Que solo Que solo La puede crear Una megacorporación Con Con regulaciones Y con normas Que la La SEC Les exige Pero gracias A que son Pues Totalmente Apoyados Por BlackRock Pues tienen Todas las licencias Y acceso A los capitales Sin Restricciones Circle También está creando Como se los decía Hace un momento Monedas digitales De cada una De las principales Monedas Fiat Y han empezado Por el Yen Japonés Creando una Stablecoin Basada en el Yen Japonés Este señor Jeremy Allaire De Circle Confirma Que han congelado 100.000 dólares De OSDC Por unas Normas O leyes O requerimientos De la justicia Dese en cuenta Como ellos pueden Reversar Transacciones Pueden embargar Cuentas Pueden Devolver Operaciones Entonces Todo lo que hemos Querido Mantener De la Blockchain Del anonimato De No estar En una Centralización Que permitan Congelarnos Y disponer De nuestros recursos Como les venga En gana Lo están haciendo Y ya Es una realidad Desde hace mucho tiempo Entonces Esto es como Una revelación Para que ustedes Indaguen Confirmen Y se pongan En la tarea Muy juiciosos De ahondar En esta información De compartirla MakerDAO El fundador De MakerDAO Ya le dijo A los operadores Y a los Creadores De DAI Que hay que salirse Del Del uso De OSDC Como El respaldo Del Market Cap De DAI La Stablecoin DAI ¿Por qué? Lo acabo de decir Hace un momento El 80% Del market Cap De USDC Está respaldado Por bonos Del tesoro De los Estados Unidos O sea Eso no es Ninguna garantía Aquí lo vemos Esto está sucediendo Lo mismo Que con Tornado Cash Que fue sancionada Por la privacidad Centre Creó Un producto Llamado Verite Con el cual Quieren Hacer Identidades Digitales Para todos Los usuarios Del mundo Esto es como El gran hermano Lo que están haciendo En China El programa De créditos El programa De que si usted Se porta mal No lo dejamos salir Del país Que si no paga Su crédito Le bajamos Puntos Calificaciones Servicios Acceso A sus libertades Etcétera Etcétera Seguimos viendo Como Las noticias Van saliendo BlackRock Invierte El 13 de abril 400 millones De dólares En una ronda De financiamiento Y vemos Como El market cap Y los datos De creación De Cycle Se van engrosando Cada mes Van Inyectando 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 Para darle La supuesta Solidez De una Corporación Gigante Pero realmente Es BlackRock El que está detrás Manejando los hilos De todo Para ello Están usando Dos Exchange Norteamericanos Bastante grandes Realmente Casi serían Tres Porque FTX Se tiene la sospecha De que ya Es propiedad De BlackRock O está Gestionada O de alguna Forma Patrocinada Por BlackRock Pero ya Tienen a Coinbase Apollonics Y con Coinbase Pueden enviar Moneda Internacional Totalmente Gratis Usando a Ripple Y a USDC Las dos monedas De la banca mundial Si Recuerden que Ripple Es la moneda De los bancos Y USDC Pues De BlackRock Que es Banca mundial Entonces Mucho cuidado Con esto El El CEO De Goldman Sachs Se la ha pasado Desde el 2015 Solicitando Regulaciones Para El mundo Cripto Y para las Stablecoin Miren donde Desde que año Ya vienen Gestando todo esto Maquinándolo Y poniéndolo Cada ficha En su lugar Paso a paso Año tras año Si ustedes Recuerdan En un video Que hice acerca Del ArbyBot De los pares En Stablecoin Que estaba utilizando Que me Me puse furioso Cuando El 26 De septiembre Binance Sacó la noticia De que Suspendía Su soporte A USDC Dentro de Binance Yo no entendía En ese momento Por qué Tomaban esa decisión Y es la forma De blindarse Y ahora lo aplaudo Es la forma De blindarse Como exchange De esta manipulación Y control Que está haciendo BlackRock Sobre los diferentes Exchanges A nivel mundial Y lo que hizo Binance Fue para proteger Su stablecoin La BUSD Y protegerse De ser absorbida De ser manipulada Y de ser controlada Por este movimiento Que están haciendo Con el USDC Además USDC No tiene respaldo Ese market cap Como se los dije Es un momento Al igual que Tether Entonces Ahí va uno Entendiendo Este manejo Y estas noticias Que Son tan altas Que el usuario O el inversor Normal Del común De a pie No las entiende Miren esto Miren esto Que acaba De pasar El 5 de octubre Circle Removió 9 billones De su supply De USDC Porque ya No tienen Como demostrar Ese market cap Tan inflado De 55 De 5.5 billones De dólares Que creció De la noche A la mañana Después del ataque A la stablecoin De USD Circle Expande El uso De USDC A 5 nuevas Blockchains Y aquí es donde Vitalik Buterin El 5 de agosto De este año Hace muy poco El mismo dijo Que la centralización De USDC Puede Decidir Sobre los futuros Hard Forks De la red De Ethereum Imagínense En esto Entonces Las múltiples cadenas O networks O chains Que están siendo Secuestradas Manipuladas Y controladas Por el USDC Ahí está Ethereum Está Stellar Lumens Está Avalanche Está Flow Está Tron Algorand Solana Polygon Y Hedera Hashgraph ¿Cómo podemos Protegernos? El mensaje final Bitcoin Y Dinero Fiat Pero en papel En papel Y en La moneda En la que usted Más crea Que Que tiene La solidez O la solvencia O La integridad Para salvarse De este Adebacle Si Yo sigo Holdeando Bitcoin Bitcoin Tengo algo De oro Y algo de plata Pero Porque no creo En las monedas Fiat Entonces Ustedes saquen Sus propias Conclusiones Tomen sus propias Decisiones Y Prepárense Porque esto es una Realidad Que ya está pasando Y antes Estamos Bastante lentos De tomar Medidas Circle Incrementa Su valor Para las SPAC Recuerden que Hace un momento Le había dicho Que el año pasado Invirtieron 4 billones Subieron la apuesta A 9 billones Para hacer Este tipo De inversiones De SPAC En las bolsas Y en los principales Fondos de inversión Y Esto Les puede salir Muy mal Esto fue en febrero 17 de este año Porque no contemplaban La guerra de Ucrania Con Rusia No contemplaban El Adebacle Financiero Por la crisis Energética Y no contemplaban La caída Sistemática De las monedas Fiat Como lo hemos visto Al transcurrir De este año El dólar Ha perdido La libra esterlina Ha perdido El euro Si que más Ha perdido La libra turca Etcétera El yuan El yen Entonces Esto les va a dificultar Los pasos Que han venido Gestando Pero Es importante Que nosotros Nos enteremos Nos documentemos Y empecemos A tomar medidas Por excelencia La red Que más usa USDC Y Circle Es Ethereum Entonces Ahí es donde Podemos Empezar A entender Por qué Los fees Tan altos De Ethereum Por qué La demora En los procesos Y entonces Pues con esto Quiero terminar Les dejo Los enlaces En la descripción Del video Están las páginas Aquí muestra Las El El Reporte De la caída En las reservas De USDC Por parte De Circle También está Cómo A través Desde mayo Del 2022 Se muestran Reportajes En los que El 80% Del market cap Tanto de USDC Como de Tether Depende De bonos Del tesoro De los Estados Unidos Para que lo miren Aquí les dejo Las páginas De Centred De la fundación Centred De cómo funcionan Las stable coin Y los smart contracts Entonces Básicamente Les dejo Estas conclusiones Circle Podrá tomar El control Total De todas Las criptomonedas Que soportan Contratos Inteligentes De prueba Participación De mercado Existentes El mismo Vitalik Buterin Lo dijo Circle Tendrá El poder De decidir Sobre las Bifurcaciones De Ethereum Ojo Que esto Es Totalmente Cierto Circle Puede Convertirse En la empresa Más valiosa Del planeta Si tiene éxito En recrear Todo el sistema Financiero Global Para que se centre En las stable coins Lo único Que los puede Detener En este momento Es que las monedas Fiat Se están desplomando Y el objetivo Final De Circle Es convertir Al Bitcoin En la moneda De reserva mundial Porque eso Les permite A ellos Comprar Todo el Bitcoin Que quieran Y hacerse Al control De la reserva O el almacén De reserva mundial Mucha atención Con esto Bueno Esto es todo Por hoy Sé que el video Se fue un poco largo Pero bien Vale la pena Les debo los enlaces Por ejemplo Aquí pueden consultar Dentro de la Del blog explorer De Algorand La cifra De los 18 billones Que tiene Reportado USDC Dentro de esta blockchain Pueden ver Aquí el crecimiento Primero que todo Miren que Dentro de cualquiera De los concentradores De información Ustedes pueden ver Los contratos De USDC En las diferentes Blockchain Este es el de Solana Este es el de Algorand El de la Binance Smart Chain Que ya fue cancelado Por Binance O no cancelado Simplemente La excluyeron Del exchange Y listo Este es el de Phantom Y este es el de DAI Aquí ustedes pueden ver El anuncio Que sacó Binance El 5 de Septiembre Que a partir del 26 de Septiembre Perdón Del 29 de Septiembre Se dejaba de dar soporte Y que automáticamente Todos los fondos Que el usuario tuviera En USDC Se convertían a BUSD Me pareció Arbitrario en ese momento Pero ahora los entiendo Aquí podemos ver también Como La Agencia Nacional De Seguridad De Los Estados Unidos Está tratando De explorar La seguridad Y la exposición Al riesgo De las stablecoin Y en cuáles Se puede confiar Aquí las muestran De este listado Como les decía A mí La única Que me inspira confianza Es BUSD Y PAX O USDP USDP Si USDP PAX PAX Y PAX Gold No más Ninguna otra En el momento Me inspira confianza Recuerden que DAI Está respaldada Por bonos Del tesoro De la reserva De los Estados Unidos Aquí están Las noticias De De las inversiones Y Las rondas De financiamiento De BlackRock Dentro de Circle Aquí está Todo el Market Cap Y los Highlights De la organización Circle Les dejo todos los enlaces En la descripción del video Para que ustedes lo miren Y esta es la noticia Del Fondo Monetario Internacional Aquí está La información De La participación De Jeremy Y habla Dentro del Foro Económico Mundial De Davos Y Las intervenciones Que ha tenido Dentro de BlackRock Dentro de Circle Entonces Les dejo todos Los enlaces En la descripción Del video Espero que este video Les aporte valor Recuerden Compartirlo Con más personas Porque este tipo De información Nos va a ayudar Y nos va a evitar Dolores de cabeza Y nos va a ayudar A entender Cómo funciona Todo Para dónde va Todo Y qué medidas Podemos tomar Para blindarnos Nos vemos En la siguiente Entrega Un feliz día Para todos